Llegó la hora de hacer algo que a ti te encanta, que a mí me encanta demasiado y es un 0 a 100 Así que vamos a darle, vamos a empezar con todo Tenemos una recta donde sí podemos hacer esto sin ningún problema Así que vámonos, 1, 2 y 3 ¡100! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Perfecto! Así es como hizo el 0 a 100 Acura Integra Icepec ¡Wow! Después de esa prueba de aceleración vamos a pasar a otra cosa muy importante que es el manejo del carro Lo más importante, lo que todos buscamos a la hora de comprar un auto, entre comillas, deportivo y de lujo El manejo, Camero, ¿cómo lo sientes? A ver, no es un auto deportivo para nada La marca pues sí es deportiva y te ofrece lujo y así Pero no es un auto deportivo por simple hecho de traer un motor 1.5 litros turbo de 4 cilindros Es un motor pequeño, pero que sí se mueve bien Tenemos potencia, 200 kb de fuerza y 192 libras-pie de torque Acoplados a una transmisión automática CVT Que, digo, las cajas CVT tienen ahí sus cosas malas, cosas buenas Pero bueno, no vamos a ponernos aquí a hablar más de mecánica Es una caja que te va a dar lo que es Va a hacer los cambios sin ningún problema y te va a dar esa sensación de que es un poco deportiva Con la ayuda de las paletas detrás del volante Fuera de eso, no tenemos la gran cosa No tenemos ni una tracción trasera porque es tracción delantera Tenemos sí un diseño agresivo, como se los digo Muchos lo verían en las calles y pensarían que es un vehículo deportivo 100% Pero la verdad es que no, es que es un vehículo muy, pero muy normal Te da esa sensación de que es deportivo Como que los escapes vienen modificados A ver, se los voy a decir así Esto, lo que estamos manejando el día de hoy Es un Civic con un poco más de potencia Con un poco mejor de manejo Con mejores diseños en la parte del exterior y de los interiores Pero básicamente es un Civic Tenemos la misma parte del diseño de los interiores La misma sensación de manejo El mismo motor, el 1.5 litros turbo Entonces, no es un auto deportivo Solamente es un auto que pinta a ser deportivo Y sí te ofrece un poco de lujo Como consejo, si ustedes van a comprarse un vehículo Siempre, pero siempre, preocúpense por la parte de la seguridad del vehículo Acura es algo, pues sí, es una marca deportiva y de lujo Que claramente estamos pagando por seguridad Y por lo que es en general la marca y el vehículo Pero en parte de la seguridad de este vehículo Tenemos todos los sistemas de Acura Watch Que básicamente son las hadas Los sistemas para tener un mejor manejo Tanto seguro y cómodo Aquí podremos encontrar el control de crucero adaptativo Sensores de estacionamiento Tanto traseros como delanteros Sistema de colisión frontal Así como trasera La parte de detección de punto ciego Mantenimiento de carril Mitigación de la salida del carril Entre otras cositas más Entonces, la seguridad siempre debe ser uno de los puntos importantes Que tú debes de checar en un vehículo Eso sí o sí, siempre chécalo Desde el vehículo más básico Hasta el vehículo más deportivo y más caro Siempre debes de checar la parte de la seguridad Es por eso que Acura Integra Llega cubierto con toda la seguridad posible Bolsas de aire por donde te lo imagines Los sistemas normales Frenos ABS Control de estabilidad Todos los sistemas de controles Que puedes imaginarte Van a estar presentes en Acura Integra En su versión Icepec Pero regresemos un poco más a la parte del manejo A ver, si nosotros lo ponemos en el modo Sport Porque Acura llega con tres modes de manejo Deporte, perdón Y normal y cómodo Aquí lo llevamos en el modo Deporte Le sumamos el modo Sport Vamos en una curva Se pega bien al piso el vehículo ¿Por qué? Porque tenemos una suspensión adaptativa Que eso se agradece demasiado Y eso es clásico de la marca Acura Así que por ese tema no vamos a tener ningún problema Ahora, puntos malos Puntos malos que debes tener en cuenta Si te vas a comprar este vehículo Se mueve bien Es un motor que reacciona bien Pero tenemos algo que se denomina TurboLag ¿Qué es el TurboLag? Pues básicamente es que nosotros dejamos el pie en el acelerador hasta el fondo Y no vamos a tener la reacción inmediata Eso no va a estar presente Va a tardar como unos dos segundos en que haga la reacción del motor En que cargue el turbo para poder darnos ese empuje y ese despegue Entonces, es una de las cosas que yo personalmente Sí sentí malas a la hora del manejo Yo voy a pisar el acelerador hasta el fondo Piso, 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 piso Despegue Vamos a agarrar una curva Eso sí, se pega bien Se agarra bien el carro Eso sí, no lo vamos a negar Pero sí alcanzaron a notar ese pequeño retraso En darte ese empujón De darte esa aceleración que tanto deseas En un vehículo deportivo Y digo, no es deportivo Pero pues era de esperarse Que diera una reacción un poco más intensa Un poco más agresiva Entonces, es una de las cosas que yo le veo malas A la hora del manejo Si es que tú estás contemplando Tener una cura íntegra en su versión ASPE 2023 Fuera de ese problema de la aceleración No encontramos más detalles negativos Como se los digo Y lo vieron ahorita que agarramos una curva Se planta bien el vehículo ¿Por qué? Porque es chaparro Tenemos muy poca distancia Entre el suelo y el vehículo Entonces, nos va a permitir tener Pues esa aerodinámica A la hora de ir a altas velocidades De que el vehículo se plante bien al piso Y puedes disfrutar un poco de esas velocidades Y aquí es donde llega No sé si un punto malo Creo que tal vez no sea tan malo Pero es que llega limitado Hasta 180 kilómetros por hora Y eso porque es un auto americano Clásico de la marca de Acura Que en todos sus vehículos Se ha limitado a esa velocidad Entonces, pues sí No vas a poder disfrutar Tanta la aceleración de este vehículo Si vas a hacer un viaje en carretera Que digo, el límite permitido es 110 Y eso ya es muy demasiado velocidad Entonces, no Nunca vas a poder hacerlo Pero si en dado caso Tú lo metes a un autódromo A pista Pues no No vas a poder pasar A más de 180 kilómetros por hora En tu cura íntegra Y por último Y por último El ahorro de combustible ¿Cómo estamos gastando dinero? Como se los digo Diseño deportivo Motor pequeño 1.5 litros Que sí, es ahorrador Es un vehículo Que para hacer con este estilo deportivo Es ahorrador Tenemos en total En un consumo entre carretera Y ciudad De unos 13-14 kilómetros por litro Si lo traes a un paso relax Un paso tranquilo Nosotros que sí Me lo hemos traído en el modo sport En el modo deporte Sacándole un poco más el poder De esos 200 cabales de fuerza Se quedó en los 12 kilómetros por litro En un uso combinado Como se los digo De ciudad y carretera Entonces Si tú lo traes bien En un modo eco Vas a poder sacarle Yo creo que sin problemas Los 14-15 kilómetros por litro Entonces Es un número bueno Para este diseño Esta segmentación Y para hacer Acura Porque Acura Los vehículos que he probado Sí gastan gasolina Entonces Para este modelo Creo que es uno de los puntos Que sí hay que darle Bien Una palomita Se lo ganaron El ahorro de combustible Y esa sensación de manejo Pero Aquí llega lo interesante Si tú lo pones en el modo sport En el modo deporte Aquí es donde ya cambia la situación Y el consumo Sí se va a bajar Yo creo que hasta los 10 O hasta los 9 kilómetros por litro Pero la diversión Pues nunca va a estar De sobra Aquí te la vas a pasar bien Con el sonido De darle un acelerón Aquí agarramos una curva Qué bien se agarra Es algo que te transmite La seguridad De que vas bien pegado al piso Que nadie Te va a decir Que se va a ir Como de Oye Ya bajale Te estás yendo Te estás yendo Nada de eso Entonces Es una diversión El ir a una velocidad Un poco más elevada En este vehículo Por la parte del diseño Acura Integra En su versión Icepec 2023 El frente clásico De la marca de Acura Que se parece demasiado En todos sus vehículos Una parrilla de imantada Que sí Impone demasiado Llama mucho la atención La hace ver bastante sutil Algo que me encanta de Acura Es de que no implementa Cromos en sus vehículos Hace que el diseño Se vea más agresivo Con detalles en color negro Eso se agresa demasiado Por la parte de los laterales No tenemos nada llamativo Nada que sea de otro mundo Manejas al color de la carrocería Un diseño bastante limpio Por la parte de los laterales Básicamente Y por la parte trasera Es donde llega el diseño Más interesante Tenemos los logos de la marca Donde dice que es Integra Que vienen Se podría decir que En la parte de la fascia No son logos Que vienen pegados Es un diseño Que ya se le implementa Tal cual a la fascia Este vehículo que dice Integra Que eso a mi en diseño Se me hizo una de las cosas Que wow Muy pero muy llamativas Hoy sí La versión que es iSpec Y la parte que es de Acura El logo enorme de la marca Tenemos también Lo que más llama la atención La doble salida de escape Una del lado derecho Y una del lado izquierdo Para que se vea Un poco más deportivo Otra cosa que sí llama mucho La atención de aquí atrás De este vehículo Llega por la parte De ese pequeño alerón De cola de pato Sutil pero muy llamativo Hace que se vea bastante Agresivo Esa parte trasera De Acura Integra Básicamente es todo lo que tenemos Por la parte del diseño De Acura Integra 2023 Un vehículo que asimila A ser deportivo Por el diseño lo cumple Pero por la parte De la motorización No va a ser el auto Tan deportivo Como esperaríamos Cosas importantes Que debes de considerar De este vehículo Es que es chaparro Si tú vives en una zona Que tiene muchos topes altos Que tiene Pues sí Una carretera no tan buena Déjame decirte Que vas a tener Un gran problema Además de que los rines Pues sí son bastante delicados Por la cama En la que llega el neumático Que es muy delgada Entonces volar de una llanta A este vehículo Si te pasas un bache O un tope A una velocidad algo intensa Sí lo vas a lograr Sin ningún problema Entonces es algo Que debes de considerar Que chaparro Cuatro personas aquí arriba Van a hacer que el vehículo Vaya pegando en cualquier bachecito En cualquier borde Un poco alto Un poco elevado Entonces sí va a ser Un poco molesto Y también la cama De la llanta En la que está llegando Que sí es un poco delgada Y eso pues sí te va a traer Que seas más cuidadosa Lo de ir en una carretera Que no conozcas No vayas a caer en un bache Básicamente son cositas Que debes de considerar De este vehículo Si es que está Pues sí En tus próximas opciones Para tener ¡Suscríbete al canal!